Desde el Consejo Nacional Electoral se da a conocer la resolución a número 4929, donde se expone el listado de las cédulas de ciudadanía que fueron dejadas sin efecto para las elecciones de autoridades locales a realizarse el próximo 27 de octubre, como consecuencia de haberse acreditado sumatoriamente la no residencia electoral de los ciudadanos que se relacionan en la misma. Estos listados se fijarán durante los próximos cinco días en las carteleras de las instalaciones de la Registraduría para el Conocimiento de los Ciudadanos.